Muy buen día, jóvenes. Bienvenidos sean a un video más de Urgencias Médicas. Mi nombre es el Dr. Pauneri y en día de hoy vamos a platicar un poco acerca del concepto de neumotórax atención. El neumotórax atención será la complicación más frecuente como resultado de los traumatismos torácicos y lo vamos a definir como una conexión de aire que se va a encontrar entre la prebora parietal y la prebora visceral que van a conapsar en pulmón impidiendo que éste pueda realizar sus movimientos ventilatorios y al mismo tiempo comprimiendo a las estructuras vecinas, llegando a ocasionar un choque cardiogénico inclusive si es que esta compresión llega a afectar en llenado de los ventrículos cardíacos. Para que nosotros podamos comprender la patogenia de lo que va a ser neumotórax atención, es importante que nosotros recorremos algunos de los aspectos de la fisiopatología, de la fisiología, perdón, del pulmón. Bueno, el pulmón va a estar envuelto por una membrana cerosa. La membrana cerosa va a estar hecha por algo que se llama prebora. Y la prebora va a estar dividida a su vez en una porción parietal, que es esta que va a estar justo por debajo de las costillas y de los músculos intercostales. Y vamos a tener otra prebora que va a ser la prebora visceral, que se va a encontrar inmediatamente adherida al parénchima pulmonar, es decir, directamente al pulmón como tal. Si se dan cuenta, en los espacios que hay entre prebora parietal y prebora visceral, aquí, este espacio nosotros le vamos a llamar cavidad prebora, ¿está bien? Ahora bien, se supone que el interior de los pulmones va a estar lleno de unas estructuras microscópicas que se conocen como alveolos. Los alveolos van a estar huecos en su interior y van a permitir la entrada del aire que estuvo atravesando desde el principio a lo largo de las vías aéreas. Y, a inspiración que es meter aire, los alveolos se van a infrar. Y cuando nosotros sacamos aire, los alveolos se van a colapsar. Como todo el parénchima pulmonar está conformado de alveolos prácticamente, a la hora que todos los alveolos reciben el aire cuando metemos, cuando estamos inspirando, esto va a ocasionar que el pulmón se expanda. ¿Sale? Ahora, para que el pulmón se expanda, necesitamos que esta cavidad, esta cavidad preoral, este espacio que está acá es como, es también un espacio hueco, ¿sale? Es como que si tuviéramos un globo, que sería en pulmón, dentro de otro globo, que sería en la cavidad preoral. El espacio de la cavidad preoral, este espacio que está acá, este que nos estoy delimitando acá, debe de tener una presión mucho más baja, bueno, no mucho más, pero sí más baja, que en la presión que vamos a encontrar dentro del pulmón. Si se dan cuenta, la presión del pulmón va a ser más o menos de 760 milímetros de mercurio en reposo, mientras que en la presión de la preora va a ser de 756, es decir, es 4 milímetros de mercurio más baja. ¿Eso qué significa? Significa que como la presión de la preora es más baja, es decir, es más negativa que en la de los pulmones, los pulmones no van a tener problema en expanderse, porque su fuerza va a ser mayor que en la de la cavidad preoral. Por lo tanto, la cavidad preoral se va a hacer más chiquitita conforme el pulmón se expanda. Y una vez que el pulmón saque el aire de la expiración, pues va a regresar nuevamente a ser un poquito más grande, pero porque le está dando chance el pulmón. O sea, el pulmón es el que va a controlar, es el que va a permitir, si él se quiere hacer granotote, se hace granotote. Si él se quiere hacer más chico, se hace más chico. Y esto es gracias a que la presión que hay en la cavidad preoral es negativa, es más negativa con respecto a la presión que hay en los pulmones. Puedo insistir, es como que si nosotros tuviéramos aquí un globo, y este globo, para poder infrarlo, resulta que va a estar a su vez dentro de otro globo más grande. Si nuestro globo que está grande tiene mucha presión, aunque yo quiera estar sopra y sopra y sopra, la presión de este globo no me va a impedir que el globo se infre. O sea, la presión del globo, vamos a llamar este globo número uno y globo número dos. El globo número uno serían los pulmones, el globo número dos serían la cavidad preoral. Si yo voy a estar intentando infrar este globo, la presión del globo número dos debe de ser más baja, debe de permitirme que este globo se pueda hacer más grandotote. ¿Sale? Que es lo que debe de ocurrir normalmente en el pulmón. Ahora, ¿qué va a ser entonces un neumotor de exatención? Un neumotor de exatención va a ocurrir cuando, debido al traumatismo, vamos a tener, imagínense que acá vamos a tener nuevamente nuestros alveolos. y acá van a estar, pues, los bronquionos respiratorios. ¿Sale? Hay veces, esto es didáctico, ¿sale? Pues, obvio, es microscópico, está lleno de cientos de miles de estas cositas. El punto es que por un traumatismo puede llegar a haber una rotura de una de estas vías respiratorias. Y a la hora que vaya a entrar el aire, en vez de que el aire se siga adentro hacia lo que van a ser los alveolos, es decir, que haga esto, el aire se puede ir ahora hacia afuera y se va a ir ahora a la cavidad pre-brad. ¿Sale? ¿Por qué? Porque, como yo les digo, hubo una herida. Hay una herida interna dentro del parénquima pulmonar que nos está comunicando con la cavidad pre-brad. Entonces, a medida que el paciente vaya inspirando, la cavidad pre-brad se va a ir llenando cada vez más de aire, cosa que no debería de haber aire acá. Y como se va a empezar a llenar de aire, con cada inspiración va a meterse más aire. Y resulta que este orificio es un orificio que permite nada más la entrada, pero no permite la salida, porque muy seguramente la herida es como un tapete. El tapete de abajo hacia arriba sí se puede abrir, pero de arriba hacia abajo no se puede abrir a base de fuerza. Tendríamos que estirarlo, cosa que no va a poder hacer el aire. Por lo tanto, a medida que continúe el aire filtrándose al interior del espacio pre-brad, va a aumentar la presión. Al punto que la presión intra-pre-brad va a ser mucho mayor que la presión del pulmón. ¿Y esto qué va a condicionar? Va a condicionar ahora, volvemos nuevamente a nuestro ejemplo con un grobito. Si nuestro grobito número uno, que son los pulmones, ya no tiene tanta presión, y ahora en groboten en que se encuentra metido, que es la pre-brad, ahora sí ya tiene mucha presión. ¿Y esto qué va a condicionar? Va a condicionar dos cosas. Primero, que el pulmón ya no se va a poder expandir, ¿sale? Ya no puede hacerse más grandotote, porque ahora lo está presionando la pre-brad de todos lados. Y la presión es mucho más grande, así que lo está venciendo. Por lo tanto, en pobre pulmón se va a estar haciendo cada vez más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. Y esto va a empeorar con cada inspiración, y precisamente el problema va a ser esta herida que hay acá, que está permitiendo que esté escapándose en aire, y esta herida no ocasionó en traumatismo torácico. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de neumotores? Atención. Va a caracterizarse, primero que nada, en la misma naceración de herida, que intraparenquimatosa, que causó este programa, va causando un don torácico. ¿Sale? Y va a ser un don torácico de características pre-uríticas. ¿A qué me refiero yo con pre-urítica? Me refiero a que es un dolor que se va a incrementar en inspiración, y también a la hora de toser, y que puede llegar a mejorar con ciertas posturas. Vamos a tener sensación subjetiva de falta de aire, que puede llegar a apreciarse incluso objetivamente como una franca dificultad respiratoria, precisamente porque ahora el paciente va a estar nada más con un pulmón bueno. Va a haber taquicardia, precisamente para una respuesta refleja, hipotensión, vamos a tener una desviación tráquea contra la terán. ¿Por qué hay una desviación tráquea? Resulta que a medida que este pulmón se va haciendo cada vez más chiquito, la pre-urá va ganando cada vez más poder, y puede llegar incluso a empujar a la tráquea hacia un costado. Y vamos a tener, por lo tanto, que la tráquea se va a desviar al lado que está bueno. Por ello mismo vamos a tener una desviación tráquea contra la terán. Ahora, obviamente, como este pulmón ya no se está expandiendo, va a tener ausencia de ruidos respiratorios de ese mismo lado. Vamos a tener también una ingurgitación yugular, cuando llega a ocasionar tanta la compresión que está afectando las partes del ventrículo derecho, y ahora la sangre venosa ya no está retornando como debe de ser, y va a ocasionar una congestión retrógrada, que se va a apreciar principalmente en lo que va a ser la vena cava superior, que a su vez va a desembocar para lo que va a ser la yugular externa, y esto a su vez va a terminar acondicionando que se note una mayor yugular, o sea, una yugular más grandotota. Y ya de ahí, hiperresonancia. Si nosotros nos juntamos, vamos a escuchar que se escucha como tambor, y se escucha como tambor porque está lleno de puro aire ahora en la prueba, y como en la prueba está más superficial que en pulmón, por eso es que esta sí se escucha como tan con hiperresonancia, se escuchará timpánico. Ahora, ¿cuál va a ser el diagnóstico para el neumotor de desatención? Va a ser clínico. No debemos de perder en tiempo en una confirmación radiológica, porque se nos puede complicar en paciente. Si nosotros ya tenemos los datos clínicos, tenemos el antecedente del traumatismo torácico en un paciente, lo más seguro es que sí tenga neumotor de desatención, y vamos a pasar directamente al tratamiento. Únicamente en caso que el tratamiento no cause una mejoría, entonces ahí sí ya valdrá la pena hacer más estudios para que podamos verificar si se trata de eso o se trata de otra cosa. ¿Cuándo va a ser el tratamiento? El tratamiento va a ser algo que se conoce con el nombre de toracosentesis. La toracosentesis consistirá en insertar una aguja gruesa a nivel del segundo espacio intercostal sobre la línea medio-gravicular, es decir, en la línea que si partimos la gravícula en la mitad, trazamos una línea perfectamente recta en sentido vertical, y justo ahí vamos a insertar la aguja del lado del hemitórax que está afectado. ¿Está bien? La toracosentesis es un procedimiento extremadamente recurrido con parte de series y de películas de ámbito médico, ya que tiene una manera de ejecutarse un tanto dramática. Sin embargo, a diferencia de las series donde simplemente parecía que necesitaran cualquier objeto picudo en el pecho al paciente con todas las ganas del mundo, en la vida real no es así. Se tiene que hacer con técnicas de asepsia y antisepsia, y se tiene que colocar una aguja lentamente para que no te pases de tueste y le vayas a pegar un llegar en pulmón, y empeores todavía en problema. Ahora ya vas a tener un neumotórax abierto, ya no vas a tener un neumotórax de atención. ¿Saben? Lo que se puede hacer lo más pronto posible, pero con calma. Ahora, lo siguiente en tratamiento definitivo va a ser la preurostomía. La toracosentesis únicamente va a ayudar a liberar en la mayor cantidad de aire que se está formando ahí, pero a medida que vaya pasando en tiempo, puede llegar a formarse nuevamente el neumotórax. Por lo tanto, en tratamiento definitivo va a consistir en una preurostomía. En una preurostomía, nosotros vamos a hacer una incisión más o menos entre en quinto y sexto espacio intercustal, ahora esta vez sobre la línea axilar anterior, y vamos a colocar un tubo torácico normalmente de 28 French para que ahora este tubito me esté haciendo en favor de estar drenando todo ese aire que se pudiera llegar a estar acumulando adicionalmente. Y de esta manera en pulmón, poco a poco va a irse expandiendo y va a ir regresando a su función normal, porque ahora en la preura va a continuar con su presión negativa y gracias a que este tubito va a estar absorbiendo el exceso de aire. ¿Sale? Y para finalizar este video, hay que recordar que un paciente que tiene sospecha de neumotórax nunca debemos de someternos a una ventilación mecánica a presión positiva, al menos no hasta que ya le hayamos puesto el tubo torácico. Si nosotros hacemos esto, lo único que conseguiremos a ponerle la ventilación mecánica con presión positiva es que de fregadazo en pulmón se haga pero súper chiquitito y que en la preura se le vaya con toda la energía del mundo, porque toda esa presión que estamos metiendo con el ventilador, en vez que se vaya al pulmón, se va a ir a la preura y va a causar una compresión todavía mayor que va a dañar a la tráquea, al otro pulmón e incluso al corazón. ¿Sale? Y puede incluso ser suficiente para terminar de matar al paciente. Así que no lo vayan a hacer. Y listo, jóvenes. De esta manera llegamos al final de este video de Neumotórax Atención. Espero que les haya gustado, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.